Para hacer esta útil bandeja para el traslado de alimentos, vamos a pasar esta silueta que hemos dibujado en papel, la cual tiene unas medidas de 30 centímetros de largo, por 5 centímetros en este extremo y 5 en el otro, tiene 9.5 centímetros de aquí a aquí, y hemos dibujado esta forma en la que quepa justamente la mano, que tiene 11.2 centímetros. Esta forma comienza a los 12.4 centímetros de ambos lados. Vamos a pasarla a la madera. Vamos a proceder a cortar. Vamos a cortar. Procedemos a marcar la otra. Tenemos dos de las piezas principales. Tenemos las otras dos piezas de los lados más largas y tenemos el fondo, la pieza de playbook que hará el fondo. Para la colocación del fondo de esta bandeja necesitamos hacer unas ranuras en cada pieza de estas por el lado de adentro, en las de los lados y en las agarraderas. Lo vamos a hacer con la sierra circular. Hemos calculado la altura, medio centímetro aproximadamente, que es donde va a pasar la la zanjita, el canalito. Hemos marcado de esta guía a la sierra 4 centímetros, 3.8 centímetros y vamos a pasarla de esta manera. La sierra de la sierra. Tenemos los canalitos en las diferentes piezas que es donde se incrustará esta pieza de la base de esta bandeja. Una vez que nos aseguramos bien que la pieza de la base entra perfectamente, vamos a proceder a unir. Con clavo de una pulgada vamos a perforar un agujerito con el clavo mismo. Música Música ¡Gracias! Vamos a asegurar la parte de abajo con unos clavitos de tres cuartos de pulgada. Tenemos armada la bandejita amigos y amigas, una bandejita bonita, sencilla, no pesa, que es lo importante también y está armada, solo vamos a lijar bien, a quitar algunos desperfectos y vamos a pulir de la mejor manera. ¡Gracias! Bueno amigos, aquí está esta sencilla útil, pero también bonita bandeja elaborada en madera de cedro y playbook, algo muy útil en cualquier hogar para transportar los alimentos y que puede ser de agrado para las amas de casa. Muchas gracias por haber estado conmigo, les agradezco mucho. Si ha sido de su agrado amigos, no olviden darle me gusta, compartirlo en algunas de sus redes sociales, comentar dando alguna sugerencia, alguna recomendación, opinando de manera general. les agradeceré mucho. De igual manera, invitar muy respetuosamente a aquellos que aún no se han suscrito al canal para que lo hagan. Encontrarán videos de gran utilidad en el canal. También les pido por favor que activen la campanita para que estén al tanto de nuevos e interesantes proyectos. Que Dios me los bendiga en cualquier parte del mundo en que se encuentren. Nos vemos en el próximo video, si Dios me da la oportunidad.